Venimos representando con este tipo especial A todos los que son falsos y a nadie en particular A ese que va vestido siempre con ropa de marca Y regateas en el peorito más que Messi por la banda Al que raja del vecino diciendo que es un demonio Y llora en su velatorio con lo bueno que era Antonio Y al que te encuentra en el bar sin un duro y apalancado Y el hijo puta se mete en el bate y cuando sale Ya me he pagado, eh Al que cuando hay menudo se come dos fratos hongos Y te dice si está púo Yo no sé de que estoy gordo O ese que está dos de baja Y en verdad no tiene nada Pero pa' que no lo cojan Va pegando la cojeta Ay, ay, ay Yo quiero acá y se dice a mí abuelo por Cádiz Yo hago lo que sea Por el bien de Cádiz Ay, ay, que de falso hay Ay, ay, que de falso hay Al político que saca A los homosexuales Cuando a él es del trastero No veas tú lo que le cambia Acá sí son furbolistas Que fichan por enlumancia Y dicen las entrevistas Fue de equipo de mi infancia Al que hubiera su mujer Que ella es un rico amor Y en un puticlub de Jerez Lo han hecho socio de honor Ay, yo quiero acá y se dice a mí abuelo por Cádiz Yo hago lo que sea Por el bien de Cádiz Ay, ay, que de falso hay Ay, ay, que de falso hay No se crea que el olvido De los falsos del carnaval Autores y componentes Y público general Me dice que tu comparsa Ha cantado para rabiar Pero luego por la espalda Te pega una puñada Ay, ay, que de falso hay Ay, ay, que de falso hay Ay, 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 que de falso hay